Hola amigos, ¿cómo están? Soy Karl Luan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo episodio de Project Brutality con Doom 1. Y bueno, estamos aquí comenzando el nivel, pero lo tengo en pausa porque vienen enemigos, ya eliminé unos cuantos que no me daban chance ni a guardar ni a nada. Entonces tuve que enfrentarme rápidamente, pero fueron unos cuantos y bueno, vamos de una vez. Fíjense que vienen unos demonios de estos. ¡Uy! ¡Ah! El problema de esta arma es que carga, o sea, como se van las balas muy rápido hay que cargar. Y cargar el arma es como que tarda mucho cargando, me parece a mí. O sea, esta arma carga mucho más lento que el original este. Esta carga mucho más rápido que la original de... ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Conchale! Me dejé pegar. ¡Ah! Me quitó un poquito de salud. Es que me sorprendió eso porque no sabía que estaban allí. Aquí hubiese servido mejor la escopeta, pero bueno. No importa, vamos a seguir por acá. Bueno, vamos a agarrar el rifle todavía porque... Pero voy a agarrar el otro rifle. Este rifle me parece más cómodo. El último es mejor porque, o sea, la cadencia de fuego es más rápido. Pero... ¡Ay! Ya recuerda este nivel. Este nivel es... ¡Uy, uy! A ver. ¿Cómo puedo enfrentar esto? Creo que lo puedo enfrentar con la motosierra. A ver. Uno fuera. Dos fuera. ¡Ah! Tres fuera. Excelente, excelente. Para no gastar balas. Con la motosierra. Allá hay otro. Y fíjate que estos... Estos son más difíciles de eliminar. ¡Vamos a... Bueno, pero... ¿No se mueren? Increíble. Bueno, vamos a seguir por acá con mucho cuidado. A ver qué vemos. Por lo menos hay bastante salud. Hay health pack allí. Aquí necesitamos la tarjeta azul. Agarramos munición de escopeta a tarjeta azul. Por aquí no podemos ir porque necesitamos tarjeta azul. Vamos por el otro lado. Rápidamente. Vamos a agarrar aquí el rifle. El rifle normal. El rifle normal. Este es mi favorito. Fíjate que la carga es como más rápida. Es un poco más lento pero carga mucho más rápido. Entonces... Y las balas no se van tan rápido tampoco. Entonces... Si es verdad que mata más lento pero... Elimina más lento a los enemigos pero... Del otro lado iba a haber algo. Pero ya va. Pero como que controlas más la cantidad de... La munición que tienes con esta arma. A ver. ¿Dónde vamos? Y esto parece ser aquí algunos enemigos encerrados, ¿no? Vean. 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 Un poco más controlada. Uy, uy. Un poco más controlada la... Uh, bueno. Bien, bien. Bien allí. Ya. ¿Por dónde veníamos? Veníamos por... Por aquí, ¿no? Ok. Veníamos por acá. Vamos a ver. Vamos a visualizar bien la zona porque es que no recuerdo de este lado. ¿Qué hay? Ah, esta era la zona que no podíamos acceder. Y ahora de este lado. Exacto. Y está un lado izquierdo y el lado derecho. Por aquel lado y por este lado. Por este lado vamos a ver qué hay. Ok. Un río de sangre. Enemigos de esto. Vamos a eliminarlos de aquí. Excelente arma. Vamos a ver qué hay por aquí. Algo se abrió. Algo se abrió. Seguramente más enemigos o algo. ¡Ah! Lo supuse. A ver. Concha, se me van ahí todas las balas acá. Excelente. A ver, a ver. Otras cabezas allá. Bien, bien. Más enemigos ahí. Y bueno, tenemos allí armaduras y algunas municiones extra. ¡Ah! Y esos dos están peleando ahí entre ellos. Bueno, miren. ¡Ey, ey! ¡Ja, ja, ja! Excelente. Bien. Esto fue la parte nueve. Vamos a agarrar. Un secreto es revelado. Pero vamos a agarrar. No vamos a agarrar. Igual si no la podemos agarrar. ¡Ah! No, sí podemos agarrar. No importa. Lo que pasa es que no quería agarrarla porque la quería dejar de reserva. Pero no importa. Vamos a seguir. Y ya me perdí. ¡Ah! Ok. Veníamos de aquí. Veníamos por acá. Y habíamos dado esta vuelta por aquí. Ya, ya, ya. Otra vez retomé el cauce. Está un río para allá. De sangre. Vamos a ir con mucho cuidado aquí. Esto parece una trampa, ¿no? No, no es una trampa. Pero esto sí. Hay un interruptor allí. Y bueno, la tarjeta... ¡Azú, ay! Bueno, bueno. Me asustó eso un poco. Vamos a activar esto de una vez. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué se activó. Eso es un portal. Allí puede ser. A ver. Bueno, seguimos visualizando por acá. Creo que no hay más nada. Creo que tenemos que irnos por el portal. La juro. Por el portal. ¿Y dónde apareceremos? Sí, porque no hay más nada por aquí. Sí, vamos a tener que irnos por el portal. Ya vamos a ver si tenemos plasma. Porque es que tenemos... Esta es la nueva arma de plasma. Que ya la tenemos. Seguramente la agarramos por ahí y no nos dimos cuenta, ¿no? Todavía no. No podemos agarrar eso. Y esto está activado. Entonces, yo pensé que se había activado eso. Entonces, me imagino que tenemos que ir por... Por aquí, puede ser. Dar la vuelta por allí. Pero es que no sé si ahí necesitaríamos una tarjeta o algo. Nos haríamos mucho daño. A ver. ¿Por dónde será la salida? La salida no. La continuación del mapa. Porque nos falta mucho para terminarlo. Me imagino. Ok, ok, ya. Me imagino que será para allá. Entonces, no. ¿Por dónde será? Bueno, voy a salir. Voy a salir para acá. A ver. Creo que tenemos que ir para allá, entonces. ¿Será que tenemos que ir para allá? No sé, vale. Porque es que... Bueno, vamos a visualizar bien. No importa. Tenemos salud. Vamos a ver bien. Vamos a ver qué bien que hay acá. Tarjeta roja. Lo supuse. Tarjeta roja. Ok. Vamos a ver qué hay para acá. Rápidamente. Por este lado. Me imagino. Ah, ya había... Creo que necesitamos... Ah. Tarjeta roja también. Roja y roja. Los dos de río de sangre. Roja y roja. Ok. Ah, mira. Se activó ese switch ahí. A ver. Ok. Lo activamos. Y algo se debe haber activado. Me imagino que por acá hay que tener cuidado de que salgan nuevos enemigos. Me imagino que es el war. No. Ok. Activamos eso y se activó algo. O sea, estaba esto y estaba esto. Vamos a ver qué se activaría. Qué se abriría. ¡Uy! Kakodemons. Odio los Kakodemons. Kakodemons. Ah. Y bueno, disparan rápido estos Kakodemons. Uy, ese Kakodemons es... Oh, bien, bien. Vamos a agarrar estos extras de... Munición, de armadura. Y bueno, abrimos esta parte que tenemos ahí una esfera de salud. Que la voy a dejar... La voy a dejar de... Un secreto revelado. Pero la voy a dejar allí de reserva. Porque tenemos 158. Si bajamos de 100, venimos y la agarramos. O antes de irnos del nivel. Ok. Si era un secreto, entonces todavía no... ¿Para dónde vamos, entonces? Tarjeta roja. Eso era un secreto. Entonces, nada. Nos toca ir para el frente de entonces. Nos queda otra. Habíamos ido por este lado. Aquí no hay nada tampoco. Arriba. No, vámonos. Vámonos para... ¿Y por acá? Vámonos para... Entonces para la primera parte. Es la primera parte de... Del mapa. Ya que estoy dando vueltas. ¿Y dónde está la salida de la primera parte? Ok. Entonces por allá. No hay otra. Vamos a avanzar así. Vamos ahora para allá. Es aquí. ¡Ah! Un río de sangre total. Y ahí... Aquí hay una área. Y allá está otra área. Vamos a ver qué hay aquí. Tarjeta roja. Tarjeta roja. Y escucho enemigos. Debes aquí atrás. ¡Ah! Era este. ¡Ah! Die monster. Y a ver qué hay por acá. Tarjeta roja también. Pero bueno. ¿Dónde está la tarjeta roja? ¡Ah! Miren. Había algo allí. Ah, ok. El traje este. Pero no lo debía haber agarrado. ¡Cónchale! No lo debía haber agarrado. Bueno. No hay más nada. Solamente ese traje. Que lo agarramos innecesariamente. ¡Ay! Mira. Aquí hay una puerta. Pero necesitamos... Tarjeta roja también. Pero bueno. Tarjeta azul. ¡Ah! Ya tenemos la tarjeta azul. Es que no había pillado. Ahora es que nos toca ir por este lugar. Y hay que tener cuidado. Porque seguramente aparecen enemigos aquí. Bueno. Tenemos plasma. Tenemos plasma. Es que no me confío. Bueno. Aquí hay... Mmm... No sé. Vale. No sé. A ver. Recargamos todo. Con plasma. Que tenemos 476. Y... Aquí debe haber... Bueno. Hay un puente. Algo. Bueno. Y que tenemos todavía el poder este. Pero no lo... Ya se nos quitó. Bueno. Vamos a activar de una vez. Seguramente aparecen enemigos. Pero por lo menos podemos encerrarnos aquí. ¡Uy! Un Cyberdemon. Un Mini Cyberdemon. Vamos a decirlo de esta forma. Pero ya lo eliminamos rápidamente. Mini Cyberdemon. Tenemos 27 balas de estas. Vamos a agarrar esta. Y conchale. Pero se activó eso. Pero no. No pude subir. Esta zona acá. Hacemos esto. Uy. Se activó otra vez esto. Lo hago para que baje. Ok. Y se abrió. ¿Qué? Ah no. El puente. Se activó el puente. Pero. Necesitamos la tarjeta roja allí. Por aquí no hay más nada. Unas escaleras y un puente. Más nada. No vamos a tener que regresar. No vamos a tener que regresar. Seguramente es por el otro lado. Hay otra puerta azul aquí. Y vamos a ver que hay acá. Y vamos a ver que hay acá. Uy. Hay que tener cuidado acá. Bueno. Acá acudimos aquí. Y seguramente hay otro acá. Acá. Excelente. Rápidamente. Pasamos por el puente. ¿Qué hay por acá? Algo se activó. Algo se activó. ¿Qué? ¿Qué se activó? Ah no. Se bajó. Se bajó el puente. ¿Y ahora? No lo sé. Bueno. Entonces. Nos queda esta área. Que bueno. Que deberíamos haber agarrado. Un ítem. Allí. Nos queda solamente esta área. Conchale. Ah. Y bueno. Vamos allá. Vamos a ver. Oh. Que acudimos. Bien. Bien. Destruimos ese cacodimo. Y nos bajó muchísimo la salud. Pero vean. Tenemos entonces una área. Donde tenemos varias. Varios trajes. Vamos a agarrar uno. Y nos vamos primero por esta zona. A ver. Vamos a agarrar esta escopeta. Para la izquierda. Balas. Vamos a ver. Primero para la izquierda. Izquierda. Este enemigo. Esta arma. Y bueno. Tenemos aquí. Ah. Ok. Nos regresamos acá. Conchale. No debía haberme regresado. Porque tengo que dar la vuelta. Y voy a perder el traje. No. A ver. A ver. Pudiera agarrar de una vez eso. Porque ya tengo muy poquita. Voy a agarrarlo. De una vez. Ahora. Me voy de aquí. Se me está acabando el traje. No debía haberme regresado. No debía haberme regresado por el lugar todavía. Vamos a ir. ¿Dónde es que era? Ah. Por aquel lado. Por el otro lado. Por aquí era. Si era por acá. No debía haberme regresado. Pero bueno. No importa. Aquí quedan más trajes. Voy a agarrar este segundo traje ahora. Ya venimos por acá. Ahí está el lugar que nos regresa. No. Por allá. Está el lugar que nos regresa. Vamos a ver qué hay por aquí. Rápidamente. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Vamos a ver si no hay secretos. Ok. Ahora nos vamos por el otro lado. Aprovechando este traje de una vez. Por la derecha no hay nada. Allá hay dos trajes. Vamos a ver. Por este lado no hay nada. No hay secretos. Vamos por este lado. Tampoco no hay nada. No hay secretos. Seguimos para aquí. Este lado. Que hay dos trajes. Pero antes. Conchale. Ok. Aquí no hay nada. Hay que tener cuidado. Con enemigos. Y bueno. Ahora tenemos tres partes. Vamos primero por este lado. Pero no quiero agarrar este traje todavía. Hay que aprovechar este traje todavía. Por aquí no hay nada. Y por acá tampoco. Cuando se me esté acabando este traje. Agarro ese traje. Porque no lo quiero. Ahora ya se está acabando. Voy a agarrar este. Y vamos a ver qué hay por acá. No hay nada todavía. Tampoco por acá. Por aquí y por acá. Vamos primero por la derecha. Ah, ok. Ya está un lugar. Vamos primero para este lado. A ver qué hay. Creo que nos regresamos aquí. Ok. Ya sé que nos regresamos a esa zona. Vamos entonces para este lado. Pero antes de ir para ese lado. Vamos a ver qué hay en esta zona. Un enemigo aquí. La tarjeta roja. Por fin. Y otro traje más. Y aquí creo que hay un warp. Pero no sé si agarrarlo. Ese warp. Voy a agarrar un traje de aquellos. Para no gastar ese. Para tenerlo como de regreso. Ya sé más o menos por dónde. Voy a agarrar uno de estos. Y me regreso. Ahora vamos para... ¿Dónde estoy yendo? Por aquí. Ajá. Vamos a irnos para... Este no lo voy a agarrar. Y lo agarré siempre, concha. Bueno, no importa. Lo activamos. Algo se activó ahora. ¿Qué se activaría? Se activaría. Vamos a ver. No sé. Un secreto o algo. Nueva zona por acá. ¿Puede ser? Al parecer no. Bueno, vámonos. Vámonos por ese warp. Vámonos por ese warp ya. Que estaba por acá. Vámonos por el otro lado. Hacia el revés. Así. Y salimos. Como supuse, salíamos de esta zona. Pero algo activamos también. Vamos primero. Para acá. Vamos primero para acá. Que necesitamos tarjeta roja. Un teletransportador. Voy a agarrar plasma. Porque me gustan los teletransportadores así. Uy, ok. Ok, ok, ok. Vamos a agarrar esta arma. Con estas cabezas aquí. Ahí está. Eliminadas todas. Y bueno, está muy bien porque... Y bueno, activamos aquí algo. Vamos a ver que se activa. No sé. Unas... Unas... Área, algo. Vámonos de aquí. Ok. Ah. Tenemos que salir. Pero hay que tener cuidado porque... Ah. Así. Muy bien, muy bien. Vamos a agarrar otra vez el plasma. Nos quedan 544 de plasma. ¿Qué otra nos faltaba? Otra puerta azul. Nos faltaba... Vámonos de aquí. Ah, esa de allí. Vamos a ver. Otra puerta, perdón, roja. Uy, 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 no. Necesitamos la tarjeta amarilla y no la tenemos. O sí la tenemos. Es que no recuerdo. No, no la tenemos. Ya sabemos que por ahí hay una puerta amarilla. Vamos ahora por dónde. Vamos a ir por aquel lado. 145. Aquí no había nada. No, no había más nada. A ver, porque también están las 3 puertas rojas de aquel lado. De este lado que era lo que había. Hay otra puerta roja aquí. Vamos a ir de una vez a esta puerta. Otro, otro warp. Otro warp más. Uy, uy. Un secreto revelado. Uy, uno se lanzó al suelo. Ah. Esos enemigos con armas son peligrosos. Aquí tenemos... Bueno, extra de salud. Allá está la tarjeta. La Skullcar amarilla. Ok. Simplemente un secreto, una curiosidad. Salimos de aquí. De este lado no hay más nada. Del otro lado, a ver si había algo. Ah, no, era la parte esa. No, no hay más nada por acá. Creo que es por el frente ahora. Hay que seguir al frente. Allá, al frente. Y ahí está una allá y otra aquí. Ahora, ¿cuál vamos primero? Vamos a la más lejos, puede ser, o la más cerca. Vamos a ir a esta. A ver. Creo que era la más lejos. Porque aquí no... Creo que era la más lejos. Creo que era del otro lado. Bueno, no importa. Vamos a agarrar aquí. Vamos para allá. Vamos asaltando así para que no nos haga tanto daño. Y... También estamos... De este lado. Ah, pero aquí hay un interruptor. Ah, y se activó eso. Ahora sí, señores. Tenemos la tarjeta amarilla. Ahora nos lanzamos. Aquí no hay nada, un secreto o algo. Nos lanzamos por esta escalera. Subimos y agarramos la Skullcar amarilla. Y nos vamos por ese warp. ¿Y qué hay más? No hay más nada. Ok, nos vamos de aquí. Y salimos otra vez por esta zona, pero... Y ya va. ¿Y será que puedo lanzarme? Porque no sé si... Si me lanzo aquí... A ver dónde aparezco. Ah, aparezco en esta zona. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos la tarjeta amarilla. Que es por esa zona. A ver, ¿qué otra parte tenía una tarjeta amarilla? Creo que... Ah, y ahí había otra cosa. Aquí. Hay otra cosa. No recordaba. Tarjeta roja. Y creo que sería la salida. Ah, no. Sería de este lado. Pero también hay otra puerta amarilla. ¿Esto qué es? Algo se activó. ¿Qué activamos? La salida, me imagino. El puente para acá. Sí, puede ser. Ok. Nos regresamos por acá. Bueno, este nivel era un poquito de pensar. Un poquito laberíntico. Y era por... ¿Por dónde era? Creo que era por aquí. ¿Puede ser? ¿Dónde estaba la salida? ¿Dónde estaba la otra puerta amarilla? Esta, la puerta amarilla. Ah, y esta creo que sí es la salida. Hay un enemigo acá. Y bueno, creo que hemos terminado el nivel, señores. Game to Limbo. Se llama. Finish. 100%. 100. Y 100. Perfect. Muy bien. Excelente. Vamos a ver qué hemos tardado. Tenía tiempo, bueno, hace un perfect, ¿eh? Hemos tardado 20 minutos y 38 segundos. Y bueno, señores. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que la hayan pasado excelente. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!